hola chicas muy buenas tardes pues vamos a llevar a ver tiago al doctor ya que anda con diarrea y anda con calentura y pues bueno las calenturas son un poco peligrosas o son peligrosas ya que tenemos una experiencia con mi hermana y pues bueno ahorita me tranquilo porque bañé y le he dado así como calmantes como paracetamol pediátrico obviamente pero no ha comido nada chicas y pues ya eso preocupa y no le he dado ni leche he dado pura agüita de sabor no ha comido ni quiere gelatina ni fruta ni nada entonces ahorita está calmado porque le acabé de dar hace como media hora y ya tiene miedo como una hora pero pues vamos a llevarlo al doctor chicas y pues bueno vamos a ver qué le recetan y pues vamos a ir con este un doctor que siempre nos ha visto nos ha checado y pues bueno vamos para ver qué tiene y cuánto nos va a gustar la pregunta del vídeo ya anda mejorcito pero es porque le di ese medicamento pues para calmar este dolor pero pues ahorita vamos ahí chicas que sigan bien no no ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde tú tiras? Buenas noches Y pues bueno, ya bebé Tiago Ya lo llevé al doctor, le di una bañada Ya le di su medicamento Y ya quedó viendo, me dijo chicas Pero no puede tomar leche Ya no, como a la hora que lo llevé al doctor Entonces, pues ni modo chicas Me tocó soportar Y pues, ni modo, este, primeramente yo ya Mañana puede que esté un poquito mejor Porque la verdad, la diarrea me lo estaba tumbando bien feo Y eso puede ser peligroso Más que nada, yo le tengo mucho miedo a las calenturas Y luego les platico el porqué Este, pero pues bueno, hasta aquí quedo El reporte de Joaquín Que Dios me las bendiga chicas Cuídense mucho, hidratense mucho Nos vemos en el próximo video Bye, y los quiero ver Bye